Como ya todos sabrán, esta semana está de vuelta el maratón de sal de mi patio segunda parte Donde básicamente se enfrentan personajes del antiguo Garden Warfare 1 contra personajes del nuevo, si es que le podemos llamar nuevo, Garden Warfare 2 Y para esto podemos elegir del bando del Garden Warfare 1 a lanzaguisantes, girasol, cactus o planta carnívora O bien podemos elegir la segunda generación de Garden Warfare 2 entre zumbidito pirata o super brains Para demostrarles que esas plantas son unas simples plantas marchitas y que lo nuevo, lo nuevo es lo que manda Así que para esto vamos a entrar en el portal, tenemos un ajuste loco de mejora de velocidad Así que las partidas van a ser frenéticas, con mucha acción, con mucha pelea y sobre todo con mucha locura Así que sin más, ¡vamos ahí! Así que bien, comencemos, mi primera partida me han tocado del bando de los zombies Creo que jugaré una partida de un bando y otra del bando contrario, obviamente Así que me gustaría comenzar posiblemente con un zumbidito para sacar algún match ¿Qué dicen? Langostino, Dragoncito, un brains o un pirata en todo caso No sé, creo que me apetece más... ¡eh! Un langostino Vamos ahí chicos, elegimos personaje, tenemos super velocidad que además con el doble salto del zumbidito creo que va perfecto O sea, es un buen conjunto ¡Ah! ¡espérate! ¿Qué es esto de defen... ¡Ah! ¡Es jardines! ¡Buah! Pues esto sí que no me lo esperaba para nada chicos Esto, de verdad que esto sí no me lo esperaba pero absolutamente para nada, ¿eh? Que fuera jardines y cementerios, no me lo esperaba para nada Bueno, pues muy extraño la verdad, no suelen meter estos modos de juego en este tipo de listas Pero bueno, vamos a ver qué pasa, veo que hay muchas carnívoras, de hecho hay unas unicornio por ahí Hay bastantes unicornio, de hecho no entiendo el porqué de las cosas A ver, a ver, no, 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 un unicornio Cuidado, yo me escapo de ahí Hay muchas carnívoras, ¿pero esto qué es? No tengo la mínima de esto, ¿qué será? La verdad, mira, atrapamos a una Adiós, bien, estoy por sacar el mech, no quiero morir porque de verdad que no quiero morir Vale, bien, perfecto, tenemos mech, tenemos mech, tenemos mech Llamamos al mech, ¡boom! Hay alguien capturando chicos, hola, ¿alguien se entera por favor? Vale, frijolazo por ahí, cuidado A ver, a ver, a ver Mira, nada más el poder de este langostino Viene, viene una unicornio, viene una unicornio, eh, eh, no, 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 no No, 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 este unicornio, este unicornio es invencible, ¿a qué pasa? Ya está, a ver, tenemos guisantillo eléctrico por ahí Es que todo el mundo se mueve extremadamente rápido con esto de la velocidad y tal A ver ese cactus, a ver ese cactus, a ver ese cactus ¿Cómo se mueve? Es complicado, eh, la precisión en el stick, en la palanca Se me está complicando, eh, con el tema de la, de la movilidad y todo Es como si tuviéramos la, la, ¿cómo se dice esto? La sensibilidad aumentada o algo por el estilo Me da esa impresión, eh, no sé Vale, por ahí va un unicornio, yo creo que va a salir por este lado Cuidado, tenemos ahí de fondo otro Un cactusillo, yo creo que este le reviento en breves, vale, ya está muerto Perfecto A ver, por aquí sigue la unicornio esa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, adiós la unicornio, vale, me vuelvo aquí a capturar Porque no sé qué es lo que está pasando Voy a tirar el Mimecha por ahí, vale Tiramos esto para la gravedad A ver qué pasa por aquí Uff, ¿dónde están los guisantes, chicos? Voy a intentar defender esto, voy a intentar defender esto a full Vale, cuidado Eh, la disco, la disco, la disco, la disco, la disco Bien, la disco, adiós, adiós Chicos, con cuidado y con calma Voy a intentar por aquí poner algo de hielo Tal vez nos sirva Eh, cuidado, fricolazo Cuidado, fricolazo Que lo, lo escuché Vale, tenemos que ir con esto, con esto, con esto Entramos, entramos ¿Hola? 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 ¡No! Ya hemos perdido el jardín ¡No me lo puedo creer! Hemos perdido el... No, espérate que no lo hemos perdido Espérate que no lo hemos perdido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bien Entramos A ver esa disco, a ver esa disco Bien, fuera la disco Perfecto Tengo zombiricata en el momento en el que lo veo oportuno Por ejemplo Ya casi Espérate Me quedo por aquí tan tranquilo como que nadie me ve Cuidado con la hierba esa Vale, zombiricata ahora Vale, zombiricata ahora Perfecto Fuera uno No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Caí en... No, ya está Perdimos el jardín, chicos Entra una partida Básicamente por la mitad Ya está Veré si me da tiempo De ganar esto Más o menos pronto Si nos da tiempo de ganar Más o menos pronto Quizás Juegue Una segunda partida Del bando contrario En plan así Rápido, ¿sabes? No tan extremadamente Tan extremadamente largo Dios, esta gente Esta gente Esta gente Y si no Pues tal vez haga Un segundo video Jugando una partida Del bando planta Que la verdad es que No es como que haya Mucha diferencia Es decir No hay nada como muy Específico del modo Simplemente son personajes Los personajes que ya estaban antes Con los personajes que ahora están Pero no como tal personaje Específico Sino categorías de personajes Que obviamente Carnívoras De las que vemos aquí Obviamente son nuevas Son del garden 2 Saben a lo que me refiero, ¿no? Personajes por generaciones Y lo podemos decir de esa manera A ver Esta mech Listo Se acaba de caer una carnívora Se suicidó Vale, 4 minutos Yo creo que si aguanta Yo creo que aguanta aquí, ¿eh? Voy a intentar defender Estos que miran los guisantes Como a la velocidad A la que salen Es increíblemente bestia, ¿eh? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están tirando? ¿Por qué se están tirando? ¿Por qué están acabando Con su vida de esa manera? Vale, una guisantrelladora Por aquí Fuera guisantrelladora Tal vez pueda poner por aquí algo Vale, ok ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! Creí que... No sé si puse el de aturdir O puse, creo que el de lanzamisiles Creo que fue el de lanzamisiles Creí que había puso el de aturdir Y dije, tal vez funcione Pero, ¿qué va? Vale, salimos de aquí de nuevo Ya tenemos por aquí el mech Eh, tenemos esto de aquí Cuidado Vale, vamos a... Por la guisantrelladora Por la guisantrelladora Por la guisantrelladora Por la guisantrelladora Fuera la guisantrelladora Entramos con esto así Vale, nos pringan Nos hacen de todo por aquí ¡No! 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 ¿Dónde está mi mech? ¿Dónde está mi mech? Devoro muchísimo a salir Y me mata una guisantrelladora Con 4% de la vida Pero, ¿qué clase de mentira? Es esa Vale, entramos con esto ¿En serio? Eh, ¿what? Que acabo de... Bomba de frijol con sombra No tengo ni la mínima idea ¿En dónde está esa supuesta? ¿Dónde estaba esa supuesta? No, porque... Me sentí guisante por un momento Y quería tirar el hiper No lo voy a negar De verdad Que quería tirar el hiper No sé por qué Vale, es hora del mech Es hora del poder De el mech ¡Boom! A ver, ¿dónde están todos? Cálmense, por favor Vale, un guisante fuera ¿Qué? ¿What? ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo es que acabo de... ¿Cómo es que acaba de morir mi mech? ¿Así de gratis? ¿Así de... 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 De tranqui? ¿Qué clase de... Cosa más rara fue esa, eh? De verdad, no tengo idea Vale Vale, zombiricata Vale, zombiricata Vale, zombiricata Vale, zombiricata Esa unicornio Como huye Hay demasiadas carnívoras Chicos, esto va a ser difícil de parar, eh Esto va a ser muy difícil de parar Además de que los frijolazos Todo el rato están spameándolos Esto va a ser muy, muy, muy complicado De parar, la verdad Vale Vamos por aquí Es que no sé No sé, no sé, no sé ni de dónde salió No sé ni de dónde Carajo salió Ya perdimos otro jardín ¡No! Esto va a ser muy complicado de defender Realmente complicado de defender Y ya estamos en la siguiente Pues, nada Quizás ahora mismo me cambie de personaje Podría ser Para la siguiente reaparición me voy a cambiar Tal vez a un Brains Podría ser Para hacerlo un poquito Vale, variado Que al final de cuentas El modo consiste de eso No como tal jugar una partida Con un solo personaje Así que vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver Aquí tenemos aquí Una flor de peluche Que es más complicado de atinarle Que un carajo Mira, 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 mira Es que no le doy Ven acá, ven acá, ven acá Vale, zumbirica Aquí ya Que sea lo que tenga que ser Vamos Bien Fuera uno por ahí A ver, por aquí Ya cayó la unicornio No, 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 no ¿A dónde vas con tu guisantrayadora? Perfecto Detenido Vamos Vamos, equipo Vamos a tratar de defender esto Al máximo Bueno, dije eso también antes Y no lo logramos La verdad, eh Que también, que también es cierto A ver ¿Dónde? ¿Por aquí? Allá va, mírala Mírala, mírala, mírala Con que lagas Aunque sea unos 5 o 10 puntitos de daño Pues está bien Ya con eso ayudas No tengo nada de habilidades ahora mismo, chicos Vale, ahora sí que tengo Lo tenemos ahí Vale, fuera uno La unicornio Fuera la unicornio también A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Zumbiricata ya, por favor Vale, zumbiricata Vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando por aquí? Es la disco de ahí La disco, la disco, la disco, la disco, la disco Bien, adiós la disco Perfecto Vienen más, vienen más, vienen más carnívoras, chicos Cuidado Cuidado, cuidado Es hora del mech, es hora del mech Venga, va, mech, 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 mech Vamos, vamos, vamos Bien, tenemos mech Uy, hay dos personas Una persona No hay nadie ya A ver, a ver, ese guisante A ver, ese guisante Detenido, muerto Hay un unicornio Un unicornio, un unicornio Uy, adiós unicornio Viene otra, viene otra, viene otra, viene otra Viene otra, como salgas estás muerta ¿What? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, se la llevó el Z7 Viene una disco, viene una disco, viene una disco Y ahí viene con media vida afuera Esa disco, esa disco Ya debería de estar muertísima, ¿no? La disco No veo nada Mira la unicornio, mira esa unicornio Vaya tremenda explosión que le han hecho entre todos ¿Este guisantillo o qué? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Puedes entrar aquí a tirar tu frijolazo? No, no se, no se vale No se vale, no se vale No se vale para nada A ver, a ver, a ver A ver estas, a ver estas carnívoras Perfecto Ya está, todo tranqui, todo controlado Es que está lloviendo frijolazos Y todo Este guisante ¿What the fuck? ¿Por qué viene volando un guisante? Tengo idea Estoy aquí defendiendo lo más que puedo Pero Es que es una locura Todo el rato llegan carnívoras y carnívoras y carnívoras Y frijolazos y todo ¿Qué está haciendo ahí? ¿What? ¿Qué rayos se metió bajo tierra? En el aire Literal A ver esta de fuego A ver esta de fuego Bien, fuera la de fuego Nos echamos para atrás Por el frijolazo Listo, ya que cayó el frijolazo Ahora sí entramos Por aquí vamos a poner esto Me tiro con Olvídalo Me tiro con zombiricata Estaba por decir Y al final Pues me ha comido una Una disco No sé ni cómo Andamos por los 16 derrotados chicos Esta vez no voy por el top Por entrar a la mitad de partida Obviamente Me faltan los bonus por jardín Y todo eso Porque no No los tuve Pero es normal Vale, es normal A ver zombiricata por aquí Vale Zombiricata ahí Trabajándolo bien A ver, a ver Esa de fuego Esa de fuego Cayó Una hierba Hay que destruir esa hierba No la deje No, no, no Dios ¿Por qué todo el mundo Me quiere tragar? ¿Pero por qué? Esa disco Esa disco Esa disco ¿Qué pasa? Es que ¿Qué digo disco? Esa unicornia Hay un montón de unicornios Pero es que Mira la de carnívoras Que hay aquí en un momento Pero What the fuck A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Es que No tengo idea chicos Estoy muertísimo de nuevo ya Siete de vida Seis de vida Y un unicornio Viene y me traga Así tan tranquila Pues Nos vamos al final de la partida Después de todo Me pensaba Que iba a ser una partida corta Y terminó siendo una partida Pues ni tan corta Ni tan larga Más o menos ¿No? Más o menos medianita Pues chicos Fase final De base lunar La verdad que es un mapa Que me encanta Pero para tratar de hacer Records y épicas Pero así en plan Un poquito de De random Y de De risas Pues mira La verdad es que No es lo mejor del mundo Para eso Buah, estoy muertísimo Sobre todo porque Esta fase del final Es simplemente para disfrutar Para reventar Son cinco minutos libres Donde puedes hacer Un destrozo muy bestia Y Hace rato dije Que me iba a cambiar de personaje No sé por qué no lo he hecho Venga Voy a hacer una reparición Con Super Brains ¿Vale? Una reparición con Super Brains Con el Tóxico ese además A ver si logramos sacar Algo de Algo de De sobrecarga tóxica El problema es que hay muchas Mírala Pero que haces ahí campeándola Campeando con una carnívora No Me lo puedo No me lo puedo creer Campeando con una carnívora Pero esto que es Ahí me explica Ahí me explica Por favor Hay alguien Hay alguien viendo Este video que me puede explicar Que es lo que acaba de pasar Una carnívora campeándome Pero Pero De verdad Esto es real Esto es real Chicos ¿Qué pasa? De verdad Ven acá 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 No, 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 no Ven acá Ven acá Ven acá Bueno, tú, tú, tú La de fuego La de fuego Te tengo más rabia La de fuego Ven acá Vamos 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 ¿Qué me mata? Pero qué me Disparo De aguja Disparo de aguja Increíble Disparo de aguja Bueno Pues Ya está Increíble Increíble Pero ¿Por qué Todos llevan carnívora? Si no es Esto no es personaje random Puedes elegir ¿Por qué Llevas carnívora? ¿Por qué Llevas carnívora? ¿Por qué? Dios No sé qué hacer aquí Chicos Es que hay un desastre Hay un desastre total Mírala Mira la unicornio Esta Esta ya tiene que estar dañada Esta ya tiene que estar dañada Ven acá Ven acá Bien Ahora la unicornio Mira, mira, mira Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también No, no, no No, no No, no Estaba por sacar La sobrecarga Tóxica Estaba por sacar La sobrecarga Y se suicida Se suicida Después de matarme Si es que esto ya es el colmo Chicos Se suicida Después de matarme Además A ver Vamos a ver Mira, ahí va el guisante Ahí va el guisante Ahí va el guisante Ahí va el guisante ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué? Pero, pero ¿Cómo es que te traigan Las carnívoras tan fácil? ¿Cómo es que te traigan Tan fácil? Tan sencillo Simplemente vas por ahí Y ven O sea, te toman Con un lenguetazo Y ya está Es que ¿Cómo lo hacen? Es increíble De verdad Que esto de las carnívoras Cada día Me sorprende más Es que otra vez Otra vez estoy pringado Dios Pero que acabo de reaparecer Que acabo de reaparecer No me lo puedo creer Uff Que acabo de reaparecer Acabo de reaparecer Chicos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira El cactus que quería matar antes Venga Venga Que esta vez puedo Lo matan Eh, eh, eh Pero que acabo de reaparecer De nuevo No, 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 no No puedo creerlo Chicos Es increíble Esto de las carnívoras Es Increíble Increíblemente bestia Esto de las carnívoras Increíblemente bestia Yo diría así, eh Yo así lo de No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no Está muerta Está muerta Está muerta Cuidado 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 ¿Vale? ¿A dónde creen que van? Míralos Míralas Ven acá Derribada Ven acá Ven acá Ven acá Vamos Ayúdame 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 No, 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 no Pero matenla Pero matenla Había Había dos brains Pegándole Chicos Dos Y no la pudieron matar Increíble Y nada ¿Sabes qué? Ah Esto de las carnívoras Es brutal, eh Simplemente es brutal No se puede Es que no se puede jugar Es injugable Este modo, eh No puedo creerlo No puedo No, no puedo No puedo Yo ya no puedo Con esto, chicos ¿Cuántas veces Me he muerto En esta última fase? Ya van como Diez veces Que he muerto Como diez veces En nada de tiempo Es que es increíble De las carnívoras Tienes doscientos puntos De vida Y les importa un carajo Mira, mira, mira Mira, mira Ahí va, ahí va ¡No! ¡Que no se meta! No, no me vas a comer No Está por aquí, eh Está por aquí, yo lo sé Se va, se va, se va Va por acá, va por acá, va por acá ¿Dónde está? Estaba por aquí ¿Es esta? No, esa no era ¿O sí? No estoy seguro Si era esa, la verdad Eh, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Este instantillo qué? ¿Dónde está? No No ¡Vamos! 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 ¡Por fin! Por fin Por fin les he reventado Vale, otra kill ¡Perfecto! Con la sobrecarga tóxica Otra diferencia, eh Uf Con la sobrecarga tóxica Así sí, chicos Así sí Con la sobrecarga tóxica Así sí, eh No No me vas a atrapar ¡No! ¡No, no, no! Que no me coma Alguien ¡Mátelas! ¡Ah! Muy cerca, chicos Pues Nada Al final me terminó yendo con 25 derrotados Muy, muy poquito La verdad Pero me lo he pasado Eh, diría que divertido Pero Sinceramente Mentiré un poco No, de hecho Sí, me lo pasé divertido Pero esto de las carnívoranas Me enfada bastante No, no lo voy a negar Lo seguiré diciendo siempre Que te comen de una manera impresionantemente bestia Y, y Y termina la partida Termina la partida Y me comen ¡Qué locura, chicos! Pero nada Si este video les ha divertido Si les Lo han pasado bien Por lo menos Dejen un buen like Para más videitos de Garden Warfare 2 Y Chicos Yo solo digo esto ¿Habrá Una venganza? Habrá Una venganza Habrá una segunda parte Que yo Yo pretendía La verdad Grabar Dos o tres partidas En este video Pensando que iban a ser Derrotar por equipos Derrota confirmada Etcétera En plan Partidas express Dije Venga, como siempre Me juego unas dos o tres Le voy variando De 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 bandos Pero al final No He intentado defender Para que fuera una partida corta Y grabar otra aquí mismo Pero Creo que lo vamos a tener que dejar por aquí Esta Como primer parte De el modo de juego Y Traedré una segunda parte Chicos Que como dije Va a ser La venganza Va a ser La venganza Jugaré del bando contrario Si Si Jugaré del bando contrario Con lo que ustedes Están Pensando Si Se viene mi venganza Se viene Mi dulce Venganza Jugando Jugando Del otro lado De la moneda Chicos Dejen un buen like Suscribanse Y activen la campanita Para que no se pierda Nada Pero nada Nada De ningún video De los que subimos Todos los días Nos vemos en la próxima No se lo pierdan Un saludito para todos Y Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!